Continuamos con los festejos de la 29ª Fiesta Provincial del Agricultor el próximo domingo 21 de septiembre en Plaza San Martín a partir de las 10 horas. Más muestras y exposición de stands, artesanos, maquinarias, autos antiguos, grupo de acordonistas, folclore. Domingo 21 de septiembre, 29ª Fiesta Provincial del Agricultor en Plaza San Martín, Alejo Ledesma. Domingo 21 de septiembre, 29ª Fiesta Provincial del Agricultor